El 30 de julio de 1593, el capitán Diego de Rojas juró como corregidor del Maule ante el gobernador de Chile, Martín García Oñez de Loyola. El territorio incluía pueblos indígenas asociados a encomiendas como Cauquienes y Bichuquén. Sus límites eran los cerros de Teno al norte, el río Perquilauquén por el sur, la cordillera de los Andes al este y el Océano Pacífico al oeste. Este año 2024 la ceremonia de conmemoración será el martes 30 de julio a las 11.30 horas en el gimnasio municipal de Parral ubicado en Urrutia con Alameda Las Delicias. Este martes 30 de julio conmemoramos 431 años de la región del Maule. Es un orgullo para mí Cristina Bravo como gobernadora regional condecorar a personas que han contribuido al desarrollo armónico de la región. Por eso los queremos invitar para que puedan conocer todo lo que hemos avanzado en estos tres años y todo lo que nos queda por hacer. Los esperamos el martes 30 en el gimnasio municipal de la comuna de Parral. Están todos invitados. Desde el 2002 el día de la región del Maule se celebra el 30 de julio con diversos reconocimientos y símbolos regionales como el loro tricahue y el ruil. Gracias. 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 Gracias.